Música Música Y no importa el agua No importa el agua Eso, mira la barcilla Un poco ruido Ahora Lucito por favor No ha sido tu calcón o no Eso va a ir a la tía Esa tía no se raja Échame las que venga Dice Ese Música Ablosos para ustedes Eso, para las tías que están bailando Hasta en el agua Bueno, entendemos, entendemos